No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir, en cadenas vivir es vivir. En la frente de obromios unidos, del marín escuchar el sonido a las armas valientes para él. Le vamos a dar pura estrofa de pecador de hombres, para el hombre que siguió al Señor por encima de todas las cosas. Tú has venido a la vida. Tú has venido a la vida. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que Dios te espiga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amén. 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 Amén.